Las cartas de Damián Pizarro y Jordi Thompson en FC24 Mucha gente me ha estado preguntando por las cartas de estos dos jugadores Y bueno, acá está la de Damián Pizarro que tendría una media 65 Y la de Jordi Thompson que tendría media 67 Y para los que me preguntan por Carlos Palacios, aún no tiene su carta en FC24 No se la han creado, pero ante cualquier novedad se la voy a estar trayendo acá en este canal